Las calles esta Navidad van a estar iluminadas. Es muy importante que en Navidad, que es la campaña más potente para el comercio del año, la más fuerte, en la que todos tenemos compromisos de regalos que hacer, pues que las calles estén tan atractivas que nos lancemos a ellas a pasear y que compremos en el comercio tradicional. Nos encontramos que los grandes retailers, que los marketplaces sí se adaptan a las necesidades que nosotros tenemos, pero el comercio tradicional, evidentemente, todavía no. Así que especial impulso pondremos y especial esfuerzo en todo lo que tenga que ver con la digitalización y si el plan local de comercio así que nos lo marca, que es altamente probable que sí, sí que habrá ayudas directas al comercio para su digitalización. Torre Vilas es un vilas de moda, o sea, trabaja moda con descuento. En la lista de la compra del español medio, la compra de moda representa aproximadamente un 7% y además es una moda con descuento, o sea, es un circuito comercial de moda con descuento. De común acuerdo con los detallistas del mercado central, se quedó en su día aperturar el mercado central el 28 de noviembre de este año. Por parte del ayuntamiento la obra estaba finalizada, pero fueron los detallistas los que nos hicieron una solicitud. De hecho, el gobierno de Aragón, a iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, aprobó la semana pasada el inicio de los trabajos para que Aragón tenga una ley ya de bits, de las áreas de promoción empresarial y estamos esperanzados en que gracias a la liberalización la frecuencia de trenes va a subir más de un 60%, los precios van a bajar, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa que es volver a ser competitivos, que un ciudadano de Zaragoza pueda coger un ave por la mañana y llegar a Madrid a trabajar a las 9 de la mañana, esperamos que con la liberalización de la alta velocidad se vuelva a conseguir. Gracias.